Iniciales del niño fueran HR de Hombrón, tremenda persona el padre de Omar Rojas, Omar mismo. Aquí tenemos el standing del norte, Tijuana, medio juego de los algodoneros, Tecolotes que se ha caído un poco a dos, a dos y medio Monterrey, a cuatro Monclova, que le han buscado por todos lados y están poco a poco queriendo empezar a levantar la cabeza, los aceleros, generales de Durango en buena colocación, Rieleros y pues aquello de en la tablita, salaperos de Saltillo y los mariachis de Guadalajara con la farola roja. A mi nombre es Alfonso Lanza Gorta, en compañía de Jesús Tachi Morales, es un placer trabajar para ustedes. Tachi, buenas tardes, el standing del sur. ¿Qué tal, Poncho, amigos aficionados del Beto Ávila, ya para el primero de la serie, el Águila de Veracruz contra Toros de Tijuana, Olmecas es el mejor equipo de toda la liga y por supuesto del sur, 27 ganando, 12 perdidos, le saca dos juegos a los Diablos Rojos, Pericos está solo en tercer lugar, es una buena pelea en la calle entre el tercero y en este caso séptimo lugar, Leones es cuarto, el Águila está en quinto lugar a cinco juegos de la marca de 500, 17 ganados y 22 perdidos, misma marca que tiene el equipo de Oaxaca, séptimo tigres de Quintana Roo y ya al fondo alejándose, los Piratas de Campeche y los Bravos de León deberán tener una racha positiva, Campeche y León, si no quieren dar tan temprano por terminada la temporada 2023. Este es el dólar del picho del día de hoy, Radamés Dísel, dominicano, un veterano, un tortamundo del béisbol, ha jugado en el oriente, ha jugado en grandes ligas, por supuesto en su país, ya está en México en este momento con los Torres de Tijuana, ante el Rey David, David Reyes que busca enderezar el camino, no ha sido la campaña esperada para el Rey David, el año pasado era el brazo fuerte del Águila de Veracruz, ahora está en un bache el pitcher derecho del Águila, Poncho. Sí, tema de picos y valles, el picheo, vamos a ver qué puede hacer el sinaloense que tiene cinco derrotas a cambio de dos victorias y lo más preocupante, ¿no? Ha permitido diez cuadrangulares con lo que es el líder en la Liga Mexicana y es algo que tendrá que enderezar, pero dicen que cuando estás completamente en el fondo, lo único que te toca es hacia arriba, ha inducido a cuatro rolas para doble matanza, como dato para pregar al vecino, Radamés Dísel no ha podido hacer tal. Aquí tenemos a los señores Sampayers, en home plate el señor Roberto Lamadrid, entre los cuervos el hombre en la máscara de hierro Yamir Martínez está por la inicial, oficial en la intermedia y tendrá el cronómetro Carlos Alberto Monter y Axel Mayer estará por la antesala. Allá se van Matías Carrillo, el coyote de Macapulio, Omar Rojas, mientras se tiene el Águila de Veracruz que lo hará con Alonso Gaitana en el jardín izquierdo, Junior Lake en el central, el de Marabatío JJ Aguilar en el jardín derecho, Alex Dini en la tercera base, Gustavo Adolfo Núñez, el Petro Macorizano, en las paradas cortas Carlos Arellano de Mexicali en la intermedia Edwin Espinal en la inicial. Cristian Mejía es el compañero de batería de Alex Reyes que enfrenta este line-up. El ordeno va del equipo de Tijuana, primero en el orden Isaac Rodríguez que juega la tercera base, como segundo Nick Williams en el jardín de la derecha, tercero Jack Mayfield en las paradas cortas, cuarto el cubano Félix Pérez que estará cubriendo el jardín de la izquierda, quinto Adherlín Rodríguez, el dominicano, jugando la primera base, como sexto el designado Marc Flores, séptimo Noah Perio que estará en la segunda base, él recientemente llegó del equipo de Montgomery en un cambio por Efraín Navarro, como octavo en la receptoría Jorge Carrillo, el factor X y Bo Amaral como noveno en el orden jugando el jardín central. Es el line-up que manda el día de hoy Omar Rojas, el manager del equipo de los Toros de Tijuana. Segunda ocasión que la novena fronteriza estará en el puerto de Veracruz, ellos estuvieron en la serie inaugural del 21 al 23 de abril, y bueno aquí la defensiva que ya les comentaba Alfonso Lanzagorta, así va el águila de Veracruz el día de hoy en la defensa. Efectivamente, un equipo defensivamente competente, una buena ofensiva, veremos que le para la suerte el día de hoy con el segundo equipo más ganador de la liga mexicana, excepción hecha de los Olmecas de Tabasco que van tumbando caña en la zona sur, si a lo mejor el águila está entrecomilladamente lejos de los Olmecas de Tabasco, pero esto es de Picos y Valles y estamos por llegar a la media temporada, al clásico de estrellas Irán Soto que ha tirado muy bien por parte del águila, y también Gustavo Adolfo Núñez son los que habrán de comparecer a la justa de la excelencia de media temporada. Falta la otra mitad, 10 juegos no se crea que son tantos, y pues hay que recordar que el tercer lugar es Puebla y está a siete, o sea, estás a tres juegos del tercer lugar, todavía esto dista mucho de estar decidido o terminado, ¿para quién? Para nadie, cualquiera puede hacer que las cosas sucedan. Tijuana, bueno, quítenle el bate por favor a Félix Pérez, líder en cuadrangulares con 14, segundo mejor productor con 38, vaya, tercero con 21 extra bases, así que esa puede ser un poco la clave, tener neutralizado y que no encuentre si es que por alguna razón, que no te veas obligado a picharle porque tiene dos o tres corredores por delante, ahí es donde Tijuana puede ser verdaderamente peligroso. Y vamos a ver al sinquerista David Reyes, también para él, no necesariamente todas las salidas, no hay mal que dure 100 años, tampoco quien lo resista, un hombre que el año pasado fue líder en salidas de calidad, en juegos completos, también en innings lanzados, entonces estamos hablando de un pitcher que grandeza la tiene, una de malas o varias de malas, un slump prolongado, una racha de malas prolongada la puede tener, ¿quién? Cualquiera, si fueran máquinas, si fueran máquinas y aún así, ¿qué automóvil le garantizan a usted por más de un año o más de tres años? Y son máquinas, un pitcher. Sí, que lo revisen. Así es. Tiene que pasar un año mínimo o menos un año y ya lo están revisando. Efectivamente, entonces, sí, no ha podido realizar el trabajo, dos ganados, cinco perdidos, una efectividad de 7.75, va por su novena apertura, ha tirado 38 innings con un tercio en que le han dado una cantidad muy grande de imparables con respecto a los episodios, 49, ha permitido 33 carreras, todas limpias, 10 cuadrangulares, que ese es el negrito en el arroz, es lo que ha dado mucho al traste con varios trabajos que ha llevado más o menos en la línea, hasta que se apersona el cuadrangular y también buena parte de ellos con gente en base, ha golpeado a cuatro bateadores, 19 bases por bolas, 21 ponches, 316 lo que le batea la oposición a la Rey David, ha inducido a cuatro rolas para doble matanza, esto a un total de 180 bateadores que ha enfrentado. Tijuana, un line-up brutalmente competente, no se puede, una organización de las mejores que hay en la Liga Mexicana, hay que quitarse el sombrero, un equipo que tiene un staff grande en temas de sabermetría, en fin, una organización corporativa muy bien pensada, la que tiene el señor Alberto Uribe Maitorena, una familia que tiene toda la prosapia béisbolera del mundo, ellos fueron en un principio dueños de los ostioneros y marineros, también empezaron a llevar ese nombre bajo su, bajo su, siendo propiedad de la familia Uribe Maitorena, de don Alberto y de su hermano, que en paz descanse, José Ramón Uribe Maitorena, entonces es una familia que en temas de béisbol no es improvisada y que han hecho las cosas bien, por algo el equipo está donde está, no pierde usted de vista que hace cuatro años no había Águila de Veracruz, que es un equipo salido de un draft y lo que sea y cómo ha ido metiéndose a postemporada año con año, este año la meta será ganar la primera serie de postemporada y seguramente ello ocurrirá. Ya veíamos los números de los que le daba relación con respecto del sinaloense, David Reyes, hombre nacido el 12 de abril de 1990 en la cabecera del municipio de Aume, Sinaloa, la ciudad de Los Mochis, pitcher muy competente, ha tenido cinco o seis salidas un poco para el olvido, pero luego sucede que vienen cinco o seis salidas donde viene a regresar por sus fueros, que espere el Águila que empiecen hoy. Sí, una salida de calidad, bueno, fue la del pasado 21 de abril, precisamente ante Tijuana, un line-up también poderoso, potente, estaba Efraín Navarro en ese line-up, estaba el que hoy descendía su compañero Junior Lake y Reyes salió a lo suyo, dominador, cinco entradas y dos tercios, ganó el juego, es decir, calidad la tiene David Reyes, pero como todos hay momentos también buenos y malos. Después también de dos o tres salidas malas, en Guadalajara recuerda el primero de la doble cartelera, lo hizo muy bien al final, deja entendidos en el terreno del Águila de Veracruz, es decir, la calidad la conocemos de Reyes, esperemos que hoy sea buen día para el Rey David. Eso le toca a Isaac Rodríguez, nacido en Hermosillo, Sonora, el 3 de julio del 91, será el primer bateador, lanzamiento, par de costuras, esquina de afuera, primer strike siendo las 19 horas con 32 minutos en la cuatro veces heroica ciudad y puerto de Veracruz, da inicio este primer encuentro de la serie, Reyes trabajando rápido, con el cinquero un elevado por el jardín derecho, pedaleando, casi en la pista de aviso se coloca y captura el de Marabatío, JJ Aguilar se va por altura, no por distancia, Isaac Rodríguez que comenzó esto bateando 292, tenemos el primer out, ahora el de Galveston, Texas, Nick Williams, David es un tipo que ataca la zona, y que vaya también un poco de lo que ha no cambiado con relación a ocasiones anteriores, es el trabajar la parte alta de la zona de strike, Sinker dice que no y tiene razón el umpire principal, el señor Roberto Lamadrid, Williams en un 287, portando el número 5 en los dorsales, busca su imparable 44, 10 dobles, 8 cuadrangulares, ese es otro de los peligrosos, ese hombre que naciera en Galveston, Texas, el 8 de septiembre del 93, cantado el primero, Sinker desagradable, ahora lo tiene más vivo que en otras salidas, esto puede ser un, como se ve hoy, puede pintar al agüeño, si no lleva más de 5 pichadas el Rey David, pero se le está moviendo la bola, y parece tener, parece tener un razonable comando sobre ella, porque también eso es lo que le había venido sucediendo, primeros innings de una carga abultada, esto es lo que debe evitar, pasaporte, llegando con esto a 20 salvoconductos en la temporada, el Rey David, Nick Williams, trabajando su base por bola número 13 del calendario, viene ahora Jack Mayfield del campo corto, bateando un robusto 365, buscando su imparable 47, 4 bolas cercas, 21 empujadas, para este hombre que naciera en Del Río, Texas, el 30 de septiembre de 1990, Reyes viene para home, batazo, vamos a ver, la pelota se abre de foul, primer strike para Mayfield, un tipo que posee buen, buen contacto, este Jack Mayfield, hombre que juega como mexicano, el rompiente, segundo strike, en la caja de bateo, incluso algo señala, con el amparo de Roberto de la Madrid, que es la misma cuarteta, la que estuvo de serie contra Monclo, es decir, se quedó, para esa serie ante Tijuana, un hombre que firmara como agente no pasado por el draft, con los Astros de Houston en 2013, y que debutara en 2019 en Grandes Ligas, para los Astros, ha jugado para los Angels, los marineros de Seattle, bateando en Grandes Ligas 201, con 13 vuelas cercas, y 53 carreras empujadas, Jack Mayfield, hombre que asistió a la Universidad de Oklahoma, y que jugara con los Uners de Oklahoma, entre 2010 y 2013, ya está con la soga al cuello, en una y dos, a la tierra, muy bien ahí, el mascoteo de Christian Mejía, haciendo que las cosas sucedan, diciendo, usted pitcher, ocúpese, yo aquí me preocupo, este receptor oriundo de Guasave Sinaloa, que es, así como Poza Rica, es la ciudad de los Zampayers, Guasave puede ser en mucho la ciudad de los Cachers, Mayfield debutó el 27 de mayo de 2019, en las Grandes Ligas, también ha pasado por los Bravos de Atlanta, aunque no llegó a jugar Grandes Ligas con ellos, dos etapas con Seattle, y el 6 de marzo de este año, firmó con los Toros de Tijuana, aquí en la Liga Mexicana de Béisbol, tipo, como puede ver usted, no de inmensa estatura, pero, precisamente, con ese parado abierto, y la manera en que levanta la pierna, delantera para cargar, genera un poder, no trivial, un poder que usted no espera, Reyes viene para home, le tira con fuerza, encuentra Puritita Brisa, y se va ponchado, tarde o temprano, las cosas que ensayas pagan, vea usted un picheo arriba, el tema de cambiar, de cambiar perspectivas, un slider a la parte de arriba, y se lo come completo, Mayfield, para el primer ponche de, David Reyes, que llega a 22, en esta campaña, de abajo, las esquinas, zona exterior, para bateador derecho, y aquí, bueno, le cambia, Reyes consigue, el primer ponche, un bateador que trabajó mucho, y cuidado, viene el líder en cuadrangulares, en la Liga Mexicana, Félix Pérez, el que naciera el 14 de noviembre, del 84, en Isla de la Juventud, allá en Cuba, y viene guapiándole, le cruza el primer fuetazo, en la parte externa, de la zona, 21 extra bases, tercero en la Liga, segundo mejor anotador, con 35, segundo en producidas, con 38, en fin, que no ha hecho, este señor, este año, vean ustedes, la técnica, con la que espera, y como, la rapidez, con la que lleva, el bate atrás, y asume, asume una posición, de estar listo, y en aptitud, para la carga, que es el momento, cumbre del bateo. Eso te habla también, déjate tú los brazos, Poncho, las muñecas, como enseguida, tiene que levantar rápido, porque no es ligero, el bateo usa, el niño, Félix Pérez. Efectivamente, es una técnica, si se quiere, poco ortodoxa, la que usted, a lo mejor, no recomendaría, si está, instruyendo bateo, a jóvenes, pero en esto, hay que usar lo que te funciona, a nada, estuvieron de agarrar, en el bocado, de pasto, a Yannick Williams, Williams, ha sido capturado, una vez, la única que salió, le tira con fuerza, se comió, de un bocado, ese lanzamiento, en split finger, de David Reyes, es el segundo strike, para el cubano, ya, tenerlo en dos strikes, de alguna manera, te ayuda, eso no quiere decir, que con dos strikes, este hombre, no se la pueda poner, en la isla de los sacrificios, tomando la placa, del lado izquierdo, de su perspectiva, el sinaloense, David Reyes, viene para la registradora, le tira con fuerza, Similia, Simili Buscurantur, exactamente, con la que le puso, el segundo strike, le pone el tercero, son dos chocolates, en la labor, de David Reyes, que deja, al líder honronero, de la liga mexicana, como pollo rostizado, ensartado, en el calor, y dándose unas vueltas, como usted puede ver, así cae el tercer out, batearon cuatro, no hay imparable, le queda uno colgado, de la brocha, no hay carrera, no hay error, la pizarra, Tijuana cero, Veracruz por batear. Tijuana cero, 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 Gracias por ver el video. 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 Le dice buenas noches a Gustavo Adolfo Núñez. Luis, uno ganado, cero perdidos. Está en su cuarta apertura de la temporada de El Ceibo, República Dominicana. 92 millas, una piedra de velocidad enamoradora de la pistola de radar y también de buen movimiento. Ha tirado 14 innings, dos tercios en los que ha permitido solo 12 imparables. Lanzamiento cortado con un movimiento lateral hacia la humanidad del bateador a la zurda. Es ambidiestro, Gustavo Núñez, el resto de los elementos del glorioso se paran por la derecha. Seis carreras, cinco carreras limpias. Esquina externa, dos bolas, dos strikes. Ha permitido un cuadrangular, cuatro bases, 16 ponches. La oposición le batea para un 204. No ha inducido a Rola para doble matanza. Batazo a la banda contraria. Vamos a ver el jardinero izquierdo. Se coloca la captura desplazándose hacia la derecha. El cubano Félix Pérez. Así cae el primer out. Se va por altura que no por distancia. Gustavo Adolfo Núñez. Tuño, turno para el michoacano JJ Aguilar. JJ que batea para punto 310. Tiene un cuadrangular con siete carreras impulsadas. Jardinero de la derecha. Segundo en el orden. Su único cuadrangular precisamente lo conectó en el primer juego de la temporada ante los toros. Depositó la bola atrás del jardín de la derecha. Así es. Un hombre que tiene mucho contacto. Solo se ha ponchado 22 veces aquí a primer picheo. Conecta con autoridad, pero es de faule. Es el primer strike. También, obviamente, el show robando las bases se lo lleva Núñez, pero este hombre no lo ha hecho mal. Cinco robos en seis intentos. Ha trabajado 16 bases por bola JJ Aguilar. El Águila Poncho que es el segundo equipo, por decirlo así, con más veloz o más robos de base. Con 36. Sí, un equipo que corre mucho la filosofía de Matías Carrillo. Abajo el picheo. Podrá estar cargado todo con Núñez, que es el segundo lugar en base de robados, pero también te quiere decir que el resto del equipo, el corre, Gaitán, Arellano, Elidi. Sí, sin duda. Batazo, bonita pieza de bateo. La bola va alegre de imparable por Jardín Central. Que bien manejó ese picheo a la parte externa, JJ Aguilar, para obtener el primer indiscutible de este encuentro para ambas novenas. Partiendo el diamante, viene ahora el hombre de los 61 cuadrangulares vestido de toro de Tijuana, que es marca para la franquicia. Y que llegó este año, después de un inicio lento y tortuoso de temporada con el equipo astado, al Águila de Veracruz le ha caído bien el rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Junior Lake. Lo que son las cosas, no había pegado de cuadrangular con Tijuana, llegó al Águila y todos los cómplos que tiene han sido con el Glorioso. Efectivamente, un total de seis con 26 empujadas, buscando su hit número 26, Junior Lake. Slider. Gracias, no fuimos. Y un Slider de 94 años, o sea. ¿Ya es veterano? Sí, sí, sí. Menos mal, menos mal que hay quien quiera decir que como los caballos, los caballos del hipódromo, no, sus mejores tiempos pasaron. Bueno. Este dominicano que naciera el 6 de octubre del 83, llegó a jugar con los Orioles de Baltimore, los Piratas de Pittsburgh, los Selji Twins de la liga coreana, los Tohoku Rakuten Golden Eagles del béisbol japonés, y los Lamibo Monkeys de la liga de Taiwán. Hombre, que debutar en las mayores el 25 de agosto de 2007 para los Orioles de Baltimore. En grandes ligas ganó siete y perdió doce, una efectividad de 6.94, Radames Lips. 109 ponches. En la liga coreana, 26 ganados, 38 perdidos. En Japón, 0 y 3, con una efectividad de 6.94. Y en la liga china, en la liga de Taiwán, 16 ganados, 6 perdidos. ¡Ay, dolor! Ya me volviste a dar. Ahí se va bailando su muy particular versión de la danza del venado Junior Lake. El Petro Macorizano se impactó fuertemente el pie, la rodilla derecha. ¡Au! Sí, arriba de la rodilla, porque creo que si fuera de la rodilla estuviera tirado en el piso. Fue arriba y no, pero de que duele, duele. Y lo de Lips decíamos, ¿no? Un trotamundos del béisbol, digo, salvo los números que presentabas de Japón, donde lo pusieras, el tipo hizo lo suyo, trabajó y trabajó bien Radames Lips, que ya en el 2021 llegó con el equipo de Yucatán, que lo cambiaron para este 2023, pero no comenzó la temporada con Tijuana. Hizo toda la pretemporada, hace apenas prácticamente dos, tres semanas o más rojas, y Tijuana lo dieron de alta, pero seguía él con Tijuana trabajando. Este hombre, Radames Lips, que aprendió a jugar béisbol, contó que es dominicano cuando tenía 16 años. Aprendió entre 2003 y 2004 cómo lanzar jugando en la Dominican Summer League y empezó a tirar ya en la pelota profesional en 2005 en los Estados Unidos. Brazos tremendamente largos los que tiene este señor, que ha sido medido incluso en 99 millas, pico, Nazo, el factor X, Jorge Carrillo. El tijuanense manteniendo la bola frente a sí, Aguilar, cinco robos en seis intentos. Una curva completamente por arriba del brazo lo que tiene, un sinker, un slider, y dos variaciones de cambio de velocidad, como en Quisqueyano, el cambio derecho y el cambio en círculo. Sobra, sobra, tiene un repertorio sobrado. Campeón con los D'Amigo Monkeys en la serie de Taiwán en 2019, en la que fue campeón en victorias y campeón en ponches. Le tira con fuerza, no encuentra nada, tira a segunda, como hijo del celeste imperio. Están fileteando sin mayores problemas de estacionamiento a JJ Aguilar. Así que viene la relampagueante doble matanza y se acabó la entrada a pesar del hit. Pasaron tres bateadores para solventarla. Una completa en la cuatro veces heroica ciudad y puerto de Veracruz. En el Beto, la casa de todos los veracruzanos. Par de roscas y no hay chocolate entre los toros y el águila. Par de roscas. Par de roscas. ¡Gracias! 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 en la liga japonesa y que ha pertenecido a Met, Seattle, Baltimore y Detroit en el béisbol de las mayores. Picheo alto aquí el de trabajo de David Reyes, la cuenta es de cero bolas con dos strikes. En el invierno estuvo con el equipo de los leones del escogido, lanzamiento batazo de foul. Apenas en 28 juegos, bateó para puntos 169 con cuatro dobles, dos home runs y seis impulsadas. Recientemente a Derlín Rodríguez nombre de 31 años de edad, lanzamiento viene de Jabal Batazo elevado, entre Jardín, Centro y Derecho quien pega el grito es Junior Lake, es J.J. Aguilares finalmente, Junior Lake quien le dice Aguilares mía y se queda con la bola dominado a Derlín para el primer out. Esta salida parece tener otra cara para el Rey David, normalmente los problemas empezaban con descontrol y a veces descontrol y dos, tres, cuatro carreras en el primer inning para Reyes. Aquí hasta ahora de cinco bateadores ha dominado a cuatro una seguidilla de tres retirados en fila dos de ellos por la vía del cloroformo y sobre todo ya ya pasaron sin decir que los demás no puedan conectar un batazo largo por supuesto las más grandes amenazas de cuadrangular del batazo devastador de los todos de Tijuana. El torno aquí de Mark Flores es hoy el designado sexto en orden batedor zurdo lanzamiento viene batazo en un formación especial toma ahí Carlos Arellano el tiro es a la inicial quieto en la inicial en formación especial batedor zurdo es un hombre que jala mucho la bola al momento de hacer el swing y aquí lo fue Lidia estaba montado en la intermedia y Arellano entre la segunda base y el gerente de la derecha el propio pelotero del águila tomó la pelota le lleno su tiro fue complicado picada la inicial no pudo levantar bien Espinal ahí está la repetición Poncho y se queda la inicial entonces Flores aún así la jugada aún cuando hubiera podido levantar Edwin Espinal lo hubiera sido muy complicada hubiera sido sumamente cerrada yo creo que lo hubieran fallado quieto de todos modos el de Salinas es un tipo ligero pese a su corpulencia y es zurdo la primera le queda más cerca lanzamiento viene para el plato cantado en el primer strike para Noa Perio él es el segundo a base y séptimo en el orden Perio comenzó la campaña con el equipo de Monclova bateó 323 en 8 juegos y luego fue cambiado a esta organización en donde se vio involucrado Efraín Navarro Navarro llegó a Monclova que estuvo aquí el fin de semana y Perio de la Furia Azul llegó a la novena de los Estados Unidos y la Maricada del segundo strike Perio con Tijuana batea para punto 273 en 21 juegos en total en este 2023 batea para punto 287 tiene dos cuadrangulares y totales 20 impulsadas 14 han sido con este equipo de Tijuana colocado en el séptimo en el orden es el segundo a base tiene cordón por primera Reyes de costado suelto para el plato swing abanica la canica y se poncha en tres picheros Noa Perio para el segundo otra vez todo se aprende y esto puede ser un tremendo una tremenda noticia para el águila cuando más cuenta la parte de arriba de nuevo ese trabajo que ha estado intentando el rey David estaba pagando sus dividendos ante un hombre que fue firmado por los Marlins para el béisbol profesional a pertenecer a los Dodgers los padres como Noa Perio Jorge Carrillo el receptor a primer picheo sacando elevado al cuadro es el segundo a base Carlos Salidano quien pega el grito allá va por la bola levanta el brazo abro el guante y se queda con la canica para el tercero David Reyes cuelga el cero vinieron cuatro hombres a batear hubo un hit no carreras no error se quedó un hombre base los toros han dejado a dos entró de y medio en el Beto Ávila los toros y el águila 0-0 vamos a la pausa y volvemos vamos a la pausa vamos a la pausa vamos a la pausa de la segunda entrada viene el águila a la ofensiva con los de en medio cuarto, quinto y sexto el Cacao Valdez Edwin Espinal y Alex Lidi ante los picheos de este dominicano Radamés Liss este hombre 39 años de edad de la República Dominicana en su cuarto juego el día de hoy en el Beto Ávila es la primera vez que enfrenta al águila de Veracruz lanzamiento viene para el home can todo el strike por la esquina exterior para batedor para batedor derecho lanzamiento de 91 millas para Jesús Alexander Valdez que batea para punto 321 con 10 cuadrangulares y 30 impulsadas pichó alto se emparejó con todo en una bola con un strike les decía esta es la tercera ocasión que Radamés Liss enfrenta a el águila las otras dos veces fue con el equipo de Yucatán pichó para el plato abajo la primera fue en el 2021 en los playoff el 11 de agosto en donde Yucatán ganó 11 a 3 a el águila Liss se llevó ese juego se llevó el triunfo batazo por las paradas cortas no puede ahí tomar la mainfield la pelota está de hit levanta el patrullero central el imparable del cacao Valdez así abre la segunda tan del águila una buena pieza bateadora vaya no por nada este señor llegó al verano y al invierno cuando lo conocimos en México a coronarse como champion bat en ambos circuitos toma lo que le dan dice ok no tiene caso un swing enorme en este momento sino como primer bate de inning en basarme viene Edwin Espinal un tipo que aguanta poco él va por todas las canicas tres bases 30 ponches pero también seis cuadrangulares en un 313 que de ninguna manera es malo buscando su hit 31 aguanta el primer lanzamiento le pasan el strike por el centro del plato a este dominicano a primera base que la semana pasada estuvo ahí con el cacao Valdez y bueno la indicación de Matías Carrillo buscando la mejor combinación a veces Espinal era cuarto luego Valdez también fue el cuarto spot buscando la manera que este equipo se acomode a la ofensiva Matías Carrillo lanzamiento llevó el batazo sólido al jardín central la pelota va para atrás y está techando no tremenda atrapada ya del jardinero central Bo Amaral hace una gran pero gran atrapada de asterisco que por supuesto vale el boleto en el Beto Ávila parecía que lo techaba Poncho levantó el brazo casi de espaldas al home no de espaldas al home se queda con la bola que tremendo vao de los toros de Tijuana de silencio aparece y aplauda le hizo la mamá de todas a Edwin Espinal a la Willy Mace calculo dijo sospecho con el pecho calculo con el pie derecho le corro un trecho y venga para acá a la Willy Mace de espaldas a home clase de atrapada no nos queríamos adelantar no esperábamos ese engarse por decirlo así como levanta el brazo y le quita prácticamente un extra base a Espinal hay uno fuera pero fue un batazo sólido contundente mejor el fildeo sin duda alguna de este jugador de Tijuana con uno fuera el turno de Alex Lidi swing grande aquí del de Sanremo un picheo alto le gustó y no encontró nada es el primer strike decíamos de Radamés Liz esa vez que lanzó en playoff fue el juego número 3 de esa ronda de la primera ronda del playoff lanzó 6 entradas y 2 tercios con 5 hits 3 carreras 2 bases 6 punches y permitió 2 home rounds los cuales fueron de Alejandro el con Ortiz aquí Lidi sacando batazo de fall por el jardín de la derecha ese encuentro fue aquí en el estadio Beto Ávila y el año pasado el 29 de mayo volvió a enfrentar a el Águila aquí en el Beto Ávila con los Leones de Yucatán solo que se fue sin decisión un juego que al final ganaron los Leones 13 a 5 Liz lanzó 4 entradas y 2 tercios con 5 hits 4 carreras 3 bases y 5 ponches se fue sin decisión aquí suelta para el plato alto el picheo swing se poncha Lidi entre lanzamientos es el segundo chocolate que receta Liz en el juego la pedrada moncena en la parte de arriba de la zona con una rotación impresionante ese lanzamiento y desde el primero de la secuencia un poquito se dio cuenta de que por ahí podía ser bonansible que por ahí le podía robar la cartera a Alex Lidi y viene Alonso Gaitán en pos de su kit número 33 bateando nomás 330 el angelito lo que vieron apuntados creo que se dieron cuenta veníamos en la repetición en el fondo La Chispa Gastrón y Martín Arzate que se quedaron viendo en otras el swing de Lidi y el lanzamiento que hace Rada Meslis tremendo de calidad de este hombre de 39 años el dominicano la cuenta de una bola sin strikes para el de Tijuana Alonso Gaitán que casualmente el año pasado pegó su primer home run ante Tijuana allá en la casa de los toros pincheo alto dos bolas sin strikes José Alonso Gaitán es el séptimo en el orden y juega el jardín de la izquierda tiene corriendo por la primera al Cacao Valdez hay dos outs en el cierre del segundo rollo la gente poco a poco llegando al Beto Ávila un juego recuerdo pactado a nueve entradas ya no hay más encuentros de siete innings allá va el batazo de Gaitán a banda contraria atrás va el segunda base en este caso es Perio quien se queda con ese batazo de Gaitán para el tercer out vinieron cuatro a batear por parte del Águila de Veracruz hubo un hit no carreras no errores se quedó un hombre más el primero que deja el Águila de Veracruz dos completas en el Beto Ávila Toros y el Águila cero a cero vamos a la próxima se volvemos y el Águila de Veracruz y el Águila de Veracruz y el Águila de Veracruz regresamos con ustedes amables amigos pelea de perros cero a cero el de lo punticular entre el sinaloense David Reyes y el del Seibo República Dominicana Radavés Nis por Veracruz y Tijuana respectivamente a batear Boa Maral ya un viejo conocido de la afición tijuanense hombre que llegara de los mariachis de Guadalajara a cambio de José Guadalupe Chávez el de Huntington Beach California ve pasar aquí las 88 millas con las que le busca arriba para no perder la costumbre David Reyes dos y nada en 2019 participó en 98 juegos de temporada regular en 21 y 22 jugó con mariachis y bateó para 336 y 327 respectivamente hombre de mucho contacto aunque está bateando ahora para solo 133 con el sinker le cruza el primer fuetazo 89 millas ese es otro tema que también vemos al agüeño en David Reyes esas 89 millas no son malas inductor al roletazo víbora mugrienta lombriz de agua puerca por segunda la agarra por el cascabel arellano rota 43 se va en 4 lanzamientos Boa Maral el surdo de Huntington Beach California tenemos el primer out en la primera vuelta las cuentas que rinde David Reyes son muy distintas de las que ha rendido en sus últimas 8 salidas solamente un hit y una base si se nota fuerte tanto en el brazo como mentalmente uno no se desespera en la primera entrada luego de dominar a Isaac Rodríguez le da la base por más a Williams poncha los dos siguientes e igual en la segunda entrada domina el primero que enfrenta permite el hit y luego aprieta el brazo para sacar el inning así es ahí está el de San Remo Alex Lidi Isaac Rodríguez fly al derecho en la primera entrada slider batazo de foul ahí en territorio y de tal lo toma Cristian Mejía y es esto o sea no tampoco se extiende tanto en los conteos para ir abajo busca entrar en zona rápido de hecho estás hablando de que fuera de Bo Amaral y de Nick Williams con dos y tres bolas respectivamente ninguno y ninguno es ninguno ha llegado a dos cuantos con una bueno tiene usted por ahí a Jack Mayfield en la primera entrada mismo caso de Félix Pérez a Derlín Rodríguez en la segunda a Mark Flores ahora Isaac Rodríguez y se acabó todos los demás se han ido sin ver una bola mala y rápido guapeándole ya lo tiene con ese lanzamiento en slider en una bola y dos strikes Isaac Rodríguez buscando su imparable cuarenta y tres del calendario y queriendo evitar también su ponche veintiuno está a punto de turrón dos bolas dos strikes se le escapa ahí la esférica le está pidiendo afuera el de Guasave Sinaloa Cristian Mejía se queda un poquito atrás al momento de ejecutar ese lanzamiento la cuenta gráficamente indicada por el salón principal el señor Roberto Lamadrid otra vez arriba y si usted tiene picheos seductores arriba y más de esta velocidad que no le habíamos visto como de crucero a Alejandro Reyes esas son definitivamente buenas noticias tremendo juego el que está tirando también su contraparte el dominicano Radameslis pero bueno ese con un staff puro mucho muy superior al que al que tiene Reyes Batasó por el jardín derecho allá primero queriendo ir muy agresivo hacia adelante pero luego reculando y rectificando JJ Aguilar igualito que en la primera entrada se va por ese predio Isaac Rodríguez turno para Nick Williams hacia banda contraria solamente sacando el VAT haciendo el contacto lo logra dominar aquí Reyes y el turno Williams con las bases limpias así como tiene Power también se ponche es el segundo que más se ponche del equipo de Tijuana no más 29 primer strike con el sinker eso sí no por nada tiene 8 vuelas cercas 24 empujadas 10 dobles buscando su imparable 44 este hombre ahí con el rompiente swing sin querer y ya lo tiene a punto de turrón ahora sí buscando su chocolate número 25 de la campaña y cuarto en este encuentro el sinaloense Reyes bueno alcanza a pellizcar vamos a ver si hay espacio ahí está Liri batazo de 400 pies 200 para arriba 200 para abajo el de Sanremo Italia en territorio de Faulas el trabajo y se fueron como en el periférico en hora pico los toros de Tijuana uno detrás del otro desesperados y sin poder hacer absolutamente nada o bien como en corrida de toros de la monumental Plaza México a la usanza española y uno detrás del otro la pizarra después de dos entradas y media par de roscas y no hay chocolate entre Tijuana y el Águila y el Águila y el Águila Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Carlos Arellano bateando 298, buscando su imparable número 38 de la campaña, 6 dobles, un triple. No tiene cuadrangular, ha traído a nueve compañeros a la tierra prometida, el oriundo de Mexicali, Baja California, 13 bases, 22 ponches. Otra de las amenazas para correr que tiene Matías Carrillo, ha salido seis veces al robo de base y ha tenido éxito en cuatro de ellas. Pero para robarse una base, para robarse en segunda hay que envasarse y eso solamente dos elementos del glorioso han podido hacerlo. No le abren, no le abren a Pachi. ¿Quién le va a abrir a ese impresentable? Yo no le abriría, ¿tú sí? No, 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 para nada. De por sí, ¿quién pidió mariachi? ¿Quién le invitó al juego? Y luego se me hace que nuestro previo productor, el venado, don Ariel Martínez, traiga ahí algún enjuague con él. Sí, claro, claro. Y luego, bueno, el Pachi, que es socio del Tachi, bueno, no, 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 cuidado con las carteras. Cuidado con las carteras entre la unidad móvil y aquí en el palco. Si usted, amigo televidente, hubiera escuchado la presentación del productor con Poncho Lanzagorto. De horror. Duramos un minuto al aire, creo, nada más. No, no, bueno. Cantaba el primero aquí. Bueno, ¿qué te digo? Han sido 30 años malditos de crímenes y delitos y, bueno, nos conocemos desde hace mucho. Esquina de afuera, que bien la jala, Carrillo. Dios te salve, María. Ok, ok. Ok, se tomará en cuenta para tu regalo de Navidad y no te contesto como puedo ser capaz, mi querido Tachi, por respeto a la audiencia. Cero y dos. Lo que te gusta es el productor, no yo, ¿eh? No, 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 no. Y aquí el orden de los factores sí altera el producto. Así nos lo dijimos, ¿sí? Curva la saca de donde sea, Carlos Arellano, sacando un swing destroncado, una entrada que luce cada vez mejor en el veto, una de esas promociones muy ocurrentes de El Águila, Noche de Hombres. Sí, las promociones para esta serie ante Tijuana, Hombres gratis el día de hoy para mañana es el de Estudiantes gratis y el jueves vendrán el Día de Mujeres gratis. Para mañana, bueno, la zona de generar el planteo de Estudiantes gratis deben de ir a la taquilla por su boleto a partir de mañana, 11 de la mañana abre las taquillas con su credencial vigente, le pueden dar un boleto gratis a los estudiantes. Ahí está, por el jardín derecho, ya la mide, le bailó un poco, pero captura al fin y al cabo Nick Williams para que caiga el primer out. Peleó cuando pudo el turno Carlos Arellano, pero no fue suficiente. Viene ahora Cristian Mejía, el receptor, donde también esperabas otra clase de producción, pero bueno, hay que hacer mención del muy difícil inicio de temporada que llegó a tener por ahí Jesús Alan Espinosa, normalmente uno de los mejores receptores bateadores del béisbol mexicano. Y ahora Cristian Mejía, ve pasar ahí esa curva overhandic que también la pone de varios arcos Radames Lips. Sí, la semana pasada Matías Carrillo fue turnando y nos tocó Poncho el primer juego, Alan contra Diablos el segundo, Mejía sí fue turnando hasta el fin de semana que decidió de que Alan se fue de 4-2 el sábado ante Monclova, produjo dos carreras, repetir el domingo, pero ya hoy aparece Mejía como receptor titular. Sí, a ver quién de los dos, ponerlos a competir, buscando su noveno hit del calendario. Swing allá a las profundidades del jardín izquierdo, donde ya la localiza, la mide y procede a capturar el cubano Félix Pérez para que caiga. El segundo out le dio bien, pero no fue suficiente, buscaba su segundo cuadrangular ahí Cristian Mejía. Sí, digo, el swing fue muy bueno, casi en la franja de advertencia. Mejía que el año pasado conectó dos campeones, los dos fueron de visita, el primero en la Ciudad de México ante los Diablos y el segundo ya en la final de temporada, en la última serie, en Quintana Roo ante el equipo de los Tigres. Un día muy caluroso el que tuvimos hoy en Veracruz a primer picheo. Ahí está aguantando la risa a Derlín Rodríguez diciendo, yo solito no te preocupes. Así que se fueron al paso de Conga, los tres que vinieron a batear por el glorioso. Se van también tres entradas en la cuatro veces heroica ciudad y puerto de Veracruz. La pizarra dice, pelea de perros agarrados Radamés Liz y David Reyes 0 a 0 el marcador. ¡Suscríbete al canal! 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 malla muy atento muy pendiente muy buena colocación del señor roberto la madrid para fallar como era de hacerse el auto sobre un muy peligroso tercer bate de toros de tijuana pero este de todos es el peor sin duda el flamante líder en cuadrangulares hablamos de félix pérez que está en la caja de bateo haciendo el swing grande una bola con un strike mira lo suyo david no espera tanto no hace pensar tanto en los bateadores acomoda rápido en el centro del diamante y pude tirar a buscar la zona de strike tratar de dominar sacar los outs haciendo lo suyo aquí le canta en el segundo estrella félix pérez un poquito alto no tan a gusto pero está ahí en la zona de strike el picho de reyes lo tienen contra la pared en una bola con dos strikes ahora se nos va a empezar a llevar todavía más arriba arriba y abierto y bueno el traje el consecuente cambio de planos buscando engañar un picho al piso a ver si se iba pero no fue así la cuenta dos bolas con dos strikes la contabilidad para el cubano reyes con el lanzamiento batazo fuerte por primera y buen guantazo al que meta espinal rápidamente corre a la inicial y el mismo saca domina félix pérez en un una buena defensiva la que ya es una costumbre con espinal poncho a su al corpachón que tiene es muy sobrio jugando la inicial ahí se enreda jalando por toda la raya se da la vuelta y le gana la carrera aunque cuidado esa manera de pisar con el pie derecho vaya le echa un poquito de orgullo y lo que sea pero si hay una torcedura incómoda para espinal es el dominicano primera base quinto bat aquí hay un tiempo pibes carlos arellano quien se está amarrando el spike y derecho por lo pronto está a darlin rodríguez decíamos que esta es la tercera apertura de reyes en en casa récord de uno ganado dos perdidos 13.00 de efectividad los números de el rey david lanzando en el en el veto ávila nueve entradas 14 hits pero hoy sin duda haciendo lo suyo aquí batazo elevado al jardín de la izquierda primer picheo bien hacia adelante josé alonso gaitán y se queda con la pelota para el tercer lado se van en tres los toros de tijuana y david reyes cuelga el cero nuevo hit no carrera no errores nadie se quedó en base tres entradas y media el veto ávila todos y el águila 0-0 pausa y volvemos y Gracias por ver el video. 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 Trabajo de 5 entradas con 6 hits y una carrera. Lo de Radameslis con 6 ponches. Swing. Abanique y se poncha aquí. JJ Aguilar para el primer ad. Son tres los chocolates que ha conseguido el quisquellado Radameslis. Llega a siete retirados en fila desde el imparable creer el Cacao Valdez abriendo la segunda entrada. Marcadores en la liga mexicana. Alta de la sexta, 4 por 1. Vence Laguna. Los Tigres allá en Cancún buscando su victoria 25. Saltillo está perdiendo 3 por 0 ante Tabasco. Lanzamiento cuidado a la cabeza. Obvio. Se le resbala y lavó la nariz. Tuvo que agacharse Junior Lake. Pelota mal a la primera. Esa es la cuarta entrada. En la baja de la tercera, 4 por 0. Yucatán le gana Campeche. Una por una, Monclova y Laredo. Allá en el horno más grande de México. Baja de la tercera, Puebla. Dos a dos en la Sultana del Norte con Monterrey. Que chido ahora al piso. Deliz. Y dos y nada. La contabilidad para el dominicano jardinero central Junior Lake. Ex Toro de Tijuana. Él enfrentó al Águila en esa serie inaugural. Sí, vestido el Toro. Y ahora enfrenta a su ex equipo aquí en el Beto Ávila. ¿Y no le fue bien? No, no, no. Horrible. Qué extraño, digo, ¿no? Por el poder que hay en la calidad de Junior Lake. Él mismo lo decía. Platicábamos con el domingo aquí tercera pelota mala. Acepta que el inicio fue complicado. Pero que él todos los días trabajó. Y bueno, se da el cambio adelante. Y ahora sí vino a lo suyo y ha respondido. De muy buena manera Junior Lake. Aportando muchísimo a la defensiva. Y por supuesto, a lo que le conocemos al Madero. Aquí aguanta el lanzamiento. Le pasa en el automático. El primer strike. Tres bolas que no el strike. La cuenta para Junior Lake. De hecho, es el primer elemento del glorioso en llegar. La cuenta de tres bolas con este señor. Lo hace trabajar. Aquí, cuidado. Batazo de foul. En el intento de hacer swing y luego jalar el bato hacia atrás. Bueno, hace el contacto. Por decirlo así, sin querer, queriendo. Y la cuenta se mantiene en tres bolas con dos strikes. Detrás de Lake, en el círculo de espera está Jesús Alexander Valdés. El cacao. Está de frente Radameslis. Aceptando la señal de Carrillo. Suelta para el plato. Lleva el batazo. La pelota está en el guante del segundo. Va a sentir hasta la inicial, pero es complicado. Era un batazo lento. Donde atacó Noah Perio. Hizo un buen esfuerzo, pero no logró dominar a Junior Lake en un infligit. Sí, ya creo que no tenía caso que hubiese intentado el tiro. Con ese fin de wind up across the body. Es decir, hacia la primera base. Era imposible para el pitcher field de Ari. Bueno, el primer avance hace lo correcto a Derrin Rodríguez. Salir por el tiro que iba a ir descompuesto de necesidad por parte de Perio. Jesús Alexander Valdés está en la caja de bateo. Corriendo por primera Junior Lake en la parte baja del cuarto capítulo. 0-0. Buen juego al momento. En el primero de la serie, el Águila de Veracruz contra Tijuana. El dominicano presenta de costado. Suelto para el plato. Cantando el primer strike. Como que tarde en cantar. Y Roberto en la Madrid. El movimiento hacia atrás. Y luego hacia la mano derecha. Hace muy lento. Y uno no sabe si cantarlo o no. Ahí por el centro del plato. El pitcho para el Cacao Valdés. De costado. Horrada Meslis. Aquí ya no hay cronómetro. Por eso se toma todo el tiempo del mundo. Suelto para el home. Picho al piso. Cruza el bat ahí. El Cacao Valdés lo tiene contra la pared. En cero bolas con dos strikes. Si hay oportunidad detrás de Valdés. Está Edwin Espinal. En el círculo de espera. El Águila de Veracruz. Recibiendo a los toros de Tijuana. Ahora después de esa gira que tuvo el Águila de cuatro series de forma consecutiva. Ahora tuvo tres series de local. Diablos, Monclova y ahora Tijuana. El lanzamiento viene. Abierto sale. Habría mucho para ir a la segunda Lake. Por eso revira carrillo al inicial. Regresa tranquilo a Junior Lake. La cuenta de una bola con dos strikes y la repetición. Lake ha tenido un éxito robando. Ha sido pelado una vez. Es un pitcher que tira muy duro. Eso no le favorece al juego corredor. Aunque si tiene un guay no. Un tanto cuanto largo y liberal al momento de levantar la pierna. Aquí prepara de costado la cuenta. Es de una bola con dos strikes para Valdés. Lanzamiento viene. Batazo lento por la tercera base. Es bueno para dos. El tiro a la segunda. ¡Ay! Nadie en la inicial. Quierta en la inicial. Le metió piernas Jesús Alexander Valdés. Así que en bola ocupada se queda en la inicial. El out. Esforzaron en la intermedia a Junior Lake del 5 al 4. De tercera base a segunda. Un lanzamiento en sinker a la parte alta de la zona. Trata de ganarle tiempo al tiempo ahí a Rodríguez. Pero nadie está obligado a lo imposible. Pese a su tremendo corpachón. El cacao corre más de lo que usted piensa. Edwin Espinal que le echó el contacto más autoritario de cuantos le han proferido a Radamés Lyses. El que viene. Le atracó un extra base Boa Maral en el Jardín Central. Aquí ya se prepara de costado el dominicano. Ante otro dominicano. El otamalo a la primera. La cuenta es de una bola sin strikes. Para Espinal. Corriendo por la primera el cacao Valdez en la parte baja del cuarto rollo. Buen juego al momento el primero de la serie. El picheo abajo. Levanta bien ahí Carrillo y la cuenta es de dos y nada para Espinal. Primera base. Entró este juego. Batiendo para punto 313 con seis cuadrangulares. Junto a Lake. Es el segundo con más hombrones del equipo del Águila. Por debajo de Cacao Valdez. Y es el segundo mejor productor con 28 impulsadas. El cacao tiene 30. Es el líder del Águila de Veracruz. Presume su velocidad. 95 millas. Pero el picheo fue afuera. Aguanta bien el madera. Edwin. Espinal. Tres y nada la cuenta. Tres bolos sin strikes. Detrás de Espinal está en el círculo de espera Lidi. Cero a cero el score. Liza agachado esperando la señal de Carrillo. Ya la acepta. Se prepara. Lanzamiento. Viene alto. La cuarta pelota mala. Pasaporte para Espinal. El primero que concede en el juego Radameslis. Y como que se va a congelar el infierno. Tenía cosa de 15 días que este hombre no recibió una base por bola. Vaya. Y es un tremendo bateor de agresividad. Cuatro. En todo el calendario. Espinal. No hay borracho que coma lumbre. Después de la clase de tabla que le atizó. Mejor. Lo juicioso es proceder con cuidado. A dos hombres ha llevado a cuenta de tres bolas. A uno le ha dado alfombra roja en este inning Radameslis. Y viene Alex Lidi que se ponchó en tres lanzamientos únicamente. En la parte de arriba fue una recta alta con lo que se ponchó en la segunda entrada. Aquí con corredores en primera y en segunda. El Águila está amenazando. Primer picheo. Batazo fuerte por tercera que se abre de foul. Primer strike para Alex Lidi. Han caído south. El Águila tiene corredores en segunda. Y en primera y en segunda está Valdez y en la primera espinal. Lidi con pasado con este equipo de Tijuana. Fue campeón. Alex Lidi ha estado en cuatro equipos en la liga mexicana. Tigres, Tijuana, Yucatán y ahora con el Águila. Lanzamiento cruza el VAT. Dice que sí, el umpire de primera. Consultaron con él, Jair Martínez. Ahí la repetición, sí. Cruza el VAT. La cuenta en cero y dos. Cero bolas con dos strikes. Con el equipo de Tijuana en el rol regular. Lidi bateó para punto 235 en 106 juegos en 2017. 10 dobles, dos triples, 17 cuadrangulares y 65 carreras impulsadas. Lanzamiento viene, batazo fuerte entre tercera y llevar la pelota. La toma el parador en corto. El tiro es a la segunda. Qué gran jugada ahí de Jack Mayfield. Yendo al hueco, tomando la pelota, tirando a la segunda. Forzando ahí en la intermedia. A Espinal por la vía. 6-4 asistió. No a Perio. Bola ocupada para Lidi. Y finalmente Radamés Liz. Juelga el cero. Hubo un hit. No carreras, no errores. Se quedaron dos hombres en base. El Águila ha dejado a tres. Cuatro completas en el Beto Ávila. Toros y el Águila. Cero a cero. Pausa y volvemos. No carreras, no errores. No carreras, no errores. Regresamos con ustedes, amables amigos. Cero a cero el marcador. Y bueno, parte de las nuevas amenities que tiene este, que es la casa de todos los veracruzanos. La alberca por el Jardín Derecho. Le recordamos, mañana para el juego número dos contra Tijuana. Estudiantes gratis en zona general y en platea. Hay que llegar a la taquilla por su boleto. Las puertas se abren desde las cinco y media. Dos horas antes del play ball. Las zonas VIP, el cover es de 150 pesos. A batear a Marc Flores, no a Pirio. Y Jorge Carrillo, dos zurdos y un derecho. Lanzamiento, sinker, horrible. A la parte alta, no puede con él, Marc Flores. ¿Le puedes decirle a la gente qué tal está la alberca del Beto Ávila? Ah, no, digo, ahí debería tener el palco de transmisión. Sería propio la especie tener el hipopótamo ahí. Pero digo, no más Bernardo, pues que él no quiere, no afloja. Es duro de pelar, don Bernardo, ¿qué le vamos a hacer? Y es para que lo goce la gente, no los impresentables que aquí trabajamos. Segundo strike, y recuerde, también hay que descargar la app oficial del Águila de Veracruz disponible en iOS y Android. Búsquela como el Águila y descárguela ahora. ¿Qué puede hacer con él? Pues como la obra del diablo, diga usted. Puede ver estadísticas, conocer a los jugadores del roster, escuchar la narración en vivo de radio de todos los partidos del AVE, preventas para próxima serie y conciertos en el Beto Ávila. Puede comprar boletos, descargar fondos de pantalla y stickers, y próximamente podrá comprar alimentos y bebidas cashless, es decir, sin dinero, compra de souvenirs del AVE. Descárgala app del Águila ya. Patazo de foul, complicándosele, Marc Flores. Este es el... Este junto con el de Nick Williams en la primera entrada han sido los turnos en que más lanzamientos se ha invertido para resolver. Lleva ocho retirados en fila David Reyes. Este hombre le conectó el único imparable que ha permitido. Línea grosera. La pelota pica y se extiende por el jardín izquierdo. Ahí está Gaitán en una buena intervención. Filiador, a ver el tiro, a segunda, el tiro. ¡Ah, usted en segunda! ¡Ah, tirazo de Gaitán! Le dice, ¿te quieres ir, pues, tantán? Sencillo de Marc Flores, que hizo doblete de riñones, pero salió más pintado. Salió más pintado ahí el orgullo de Tijuana, Baja California, diciendo para que la cuña apriete. ¡Ha de ser del mismo palo! Dicen que el que ría en lo último ríe mejor. Flores a banda contra ella, donde no había nadie, ahí conectó el sencillo. Se iba riendo hacia la primera, iba con la risa colgando, iba para la segunda, pero ahí el que más se carcajeó fue Gaitán. Y Lidi, que asistió en la intermedia, desde el 7 al 5 a ese lado, ahí uno fuera. Pero qué jugada interesante la defensiva, que luce el águila así. Digo, le fue a la sabermetría, sabiendo que él es bateor zurdo y que va a ganar mucho. Pues ahora aquí, presume el brazo Gaitán. Así es, uno se ajusta y salió más pintado Gaitán, el brazo y las piernas. Primer strike para Noah Pirio. Es que todavía se barra, por decirlo así, evitar que la pelota fuera, se vaya hacia la barda y luego viene con el tiro exacto a la intermedia. Si es detente y sin componer la figura, saca un tiro educado y adecuado, porque al cortador, que era el shortstop Núñez, se lo pasó por las orejas, Lidi, conforme al fundamento, a cubrir la segunda base, la bolsa de la segunda. En una y dos, le tira con fuerza, encontró puritita Brisa. Así es que se va, por segunda ocasión, chocolateado el de Hayward, California, donde nacía el 14 de noviembre del 91. Son cuatro enemigos pasados por los strikes para David Reyes, que el día de hoy viene como encantador de serpientes. El tema y lo bonito, por eso este es el rey de los deportes, es que Radamés Diz ha sido digno oponente, pelota de tres imparables la que ha tirado el dominicano, de dos la que tiene el sinaloense. Zinker, cantado el primer fuetazo sobre el factor X, el hombre que nací en el 12 de abril del 89, en la ciudad más visitada del mundo, donde empieza la patria, conforme reza su escudo de armas, buscando su imparable número 22, dos dobles, un cuadrangular, 15 empujadas, seis bases y 14 ponches, lo que ha amasado en su temporada, Jorge Carrillo, en marcadores de la Liga Mexicana, vamos a dar una vuelta por todos los parques, cómo van, siete por un, alta de la sexta, Laguna sobre los Tigres, allá en el Beto Ávila de Cancún, bueno, quién sabe qué quiso hacer ahí David Reyes, se le escapó la bola, y si no se agacha a Carrillo, le pasa lo que al perico del chiste, alta de la quinta, tres por cero, Tabasco sobre los haraperos de Saltillo, allá en Villahermosa, Yucatán venciendo cuatro por cero, una vez que se han jugado cuatro completas, a los Piratas de Campeche en el Cuculcán, Moncloa y Laredo, mitad de la cuarta, una por una el marcador, le tira, no encuentra nada con ese lanzamiento de split, baja de la cuarta, Puebla y Monterrey, dos a dos en la Sultana del Norte, parte alta de la cuarta, Oaxaca le está pegando a León, allá en el domingo Santana, tres carreras por una, rompiente, mata sapos por el campo corto, Gustavo Adolfo Núñez, dice, 63, y se acabó, el México y Guadalajara, una por una, y Aguascalientes está perdiendo dos por una, ante Durango, aquí, pelea de perros, agarrados, cabeza con cabeza, David Reyes y Radameslis, cero a cero el marcador, una vez que se han jugado, cuatro y media. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!